Todos entran y sienten la presión Nadie quiere que llegue al millón Algunos vienen y gritan John John Algunos vienen y gritan John John Venimos de frente con esta canción que escuché la gente Se cree diferente y todos me gritan y un gajo no miente No estamos ausentes, estamos poniendo el tráfnico al frente Aunque quieran ponerlo en pausa, mi estilo completa la causa Por eso voy volando a casa, comprendo que muchos se cansan Ahora no hablan, cuando estaba en cero tiraban la mala Solo tiraban la vía, no quiero problemas que crezcan mi fama Soy el más pequeño, algunos solo hablan si quieren lo enseño Todos entran y sienten la presión Nadie quiere que llegue al millón Algunos vienen y gritan John John Algunos vienen y gritan John John Se brilla y se deja brillar, hablemos de Meti y a donde llegar Todos vamos a triunfar en el nombre del padre que si se podrá Amén Quiero ser legendario, hermano escribirme legado No ser ordinario, viajar por el mundo y ser recordado Acroni el álbum estará marcado presente a tu lado Aquí lo que importa es talento, no venga a tirarme sus cuentos Yo siempre camino discreto, el mundo siempre es un secreto Mi mente me pide más tiempo, lo que pasa que siempre estamos reales No me hables de puta y tampoco de reales No, no, no Oh no, todos entran y sienten la presión Nadie quiere que llegue al millón Algunos vienen y gritan John John Algunos vienen y gritan John John Presente o no ausente, tenemos lo nuestro y siempre diferente Me sigue la gente, gritando mi nombre mi coro no miente Ustedes están en ausencia, pa' esto ya no hay competencia Brillando somos diferencia, estilo no copia mi esencia Aquí apenas estamos empezando, cambiamos palabras siempre estamos al mando Acroni el álbum estamos terminando Y luego de esto salimos volando Tengo palabras para explicar Que no se comparen con la 31 Oh no, todos entran y sienten la presión Nadie quiere que llegue al millón Algunos vienen y gritan John John Algunos vienen y gritan John John Gracias por ver el mismo